Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces pop. La venganza de los electroalces pop. Por fin han llegado nuevas revelaciones e imágenes oficiales de lo nuevo que nos va a traer Marvel a la plataforma de Disney+. Un pequeño vistazo con algunos detalles de qué es lo que se está trabajando para esta plataforma y que próximamente veremos su estreno. Y por eso en este video te traemos los bombazos de las primeras imágenes de Moon Knight, de She-Hulk y nuevas series para Marvel. Ahora la plataforma de Disney+, se ha convertido en un medio para expandir el universo de Marvel. Las series fueron todo un éxito en este 2021 donde pudimos ver grandes historias como WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, la serie de Loki y por supuesto la serie animada de What If. Y como sucede con Marvel esto apenas será el comienzo y la expansión de este universo será aún más grande porque se vienen más cosas. Gracias al día de Disney+, es que se decidió compartir todo el nuevo contenido que se va a estrenar en la plataforma. Estas revelaciones no estuvieron limitadas únicamente a contenido de Marvel, fueron mucho más allá de todas sus franquicias como Pixar, series originales de Disney, National Geographic, Star Wars y bueno, las que más nos emocionan a todos nosotros son las de Marvel. Fue un formato extraño porque estos trailers de su contenido únicamente lo permitía ver para los suscriptores en la plataforma, lo que resulta irónico porque muchos de estos anuncios son para tratar de ganar nuevos suscriptores. Y si no puedes verlos porque no eres suscriptor, pues nunca te vas a suscribir, no los entiendo. Pero para los que no cuentan esta suscripción, únicamente se revelaron algunos logos de las series y parece que muchos de los proyectos los están guardando para otra revelación, que probablemente será la de 23 de la próxima semana. Pero no vamos a negar que fue un poco extraño este procedimiento. Ahora sí que entrando a lo que Marvel nos reveló, lo primero que nos dejaron ver fue un proyecto con bastante nostalgia, con estilo de los noventas, porque nos van a presentar otra vez la serie animada de X-Men que se llevó a cabo en los noventas y la van a continuar. Esta vez con X-Men 97 tendrá una conexión con la icónica serie que se desarrolló entre 1992 y 1997. Teníamos a una de las alineaciones más recordadas de este equipo con Wolverine, Rogue, Beast, Jean Grey, Gambit, Storm, Jubilee, Cyclops y por supuesto el Profesor X. Parece que este proyecto ya tiene showrunner que es Belle de Mayo y ya se tienen algunos miembros del reparto que van a doblar las voces de los personajes. Se trata del primer proyecto de X-Men ya con Marvel Studios y seguramente será un gran reencuentro de una serie animada recordada por muchos. Y tuvimos un nuevo trailer de Hawkeye, esta serie que es la que está más próxima a estrenarse porque llegará a finales de año en un par de semanas. Con una temática que queda súper bien por estas fechas porque veremos una lucha de Hawkeye y Katie Bishop con la música del cascanueces de fondo. Con esta serie no solo es un Avenger más de los seis originales que consigue su propio proyecto, sino que es el único que terminó con serie y no película. Además podemos ver como Marvel le ha querido dar un giro a toda su historia volviendo toda esta aventura en una comedia navideña. No desentona tanto a lo que se ha visto en algunos de los cómics del personaje, pero sí contrasta un poco en esta parte serie y sombría que le habían dado a Clint en el MCU, sobre todo en Avengers Endgame. Esta nueva serie no solo le dará prioridad a Katie Bishop de llegar a este universo, sino que parece que también nos permitirá conocer a otros personajes que también tendrán su propia serie. Luego nos presentaron el primer vistazo de Moon Knight. Las cosas están poniendo oscuras en el MCU y realmente se nos viene una serie increíble. Este nuevo personaje sabíamos que llegaría de la mano de Oscar Isaac, este actor que sigue colándose en todas las franquicias que nos gustan y que no nos han defraudado. Por fin lo podemos ver caracterizado de Mark Spectro y este complejo personaje nos sumerge en un pequeño trailer a toda su vida donde lucha por distinguir su vida de vigilante con lo que sucede en sus sueños. Lo vemos como comienza a hablar con dos voces diferentes y nos transmite esta angustia que siente. Por los cómics sabemos que este protagonista sí padece un trastorno de identidad disociativa, lo que lo coloca como un personaje complejo, pero nos gusta ver que están tratando de tener una fiel adaptación del material original de los cómics. Esta serie está a cargo de Duke, Mench y Don Perlin. Es una serie que se ve bastante bien y parece que llegará a la plataforma en este 2022. El siguiente trailer que nos mostraron fue el de Miss Marvel. Ya habíamos visto un detrás de escenas hace un año, pero por fin ya vemos un poco más de cómo la serie de Miss Marvel está tomando forma. Ahora podemos ver a Kamala Khan y como es una admiradora de Miss Marvel, realmente la sigue demasiado, algo que ocurre como parte clave de su transformación en una heroína. Esto será una parte súper importante del MCU porque recordemos que la próxima secuela de la Capitana Marvel se llamará The Marvels y tendrá la participación no solo de Carol Danvers, sino también de Monica Rambeau y de la propia Kamala Khan. Esta serie seguramente será de las primeras que llegará a estrenarse el próximo año. She-Hulk es la otra serie que nos dio un vistazo mucho más largo en este Disney Plus Day. Podemos ver en este par de escenas como Bruce Banner aún como un profesor Hulk está interpretado por Mark Ruffalo acompañando a su prima Jennifer Walters que es interpretada por Tatiana Maslany. Se revela cómo Hulk estará ahí para ayudar a Jennifer en esto de llevar sus poderes. La podemos ver cómo está en una especie de cuarto con paredes de cristal donde parece que Hulk le está ayudando a controlar sus poderes y averiguar qué es lo que está pasando. Recordemos que por lo menos en los cómics She-Hulk tiene un control diferente de su transformación porque permanece todo el tiempo transformada y no necesita de enojarse para poder usar su superfuerza. Tiene un mejor manejo de la ira que su primo Bruce. Esta serie es otra más de las que veremos próximamente. Otro proyecto más que se anunció es la segunda temporada de Loki, aunque seamos sinceros, esto lo sabíamos pues desde el final de la primera temporada. La serie del Dios de las Travesuras terminó con un momento clave porque dejó todas las realidades colisionando y revelando un nuevo villano tomando el poder de la TVA. Ahora en una secuela que ya había sido anunciada es nuevamente confirmada para Disney+. De hecho desde la filmación de esta serie había fuertes rumores de que algunas escenas inmateriales realmente se filmaron en conjunto y será emocionante poder ver más de Loki, Sylvie y por supuesto de Kang el Conquistador. También otra serie más que continúa con su segunda temporada es la serie animada de What If. Recordemos que fue otra serie más que dejó muchas cosas abiertas y desde su producción los creadores mencionaron que había muchos episodios y prefirieron alargar el proyecto a dos temporadas para poderle dar el final correspondiente. Aquí Marvel nos vuelve a mostrar a Doctor Strange Supreme que seguramente será un personaje central junto con The Watcher para esta segunda temporada. No hay imágenes nuevas salvo el logo pero bueno, ya está anunciada y esperemos que próximamente podamos ver algo nuevo. El estudio de Marvel y Disney también nos dejaron ver otros de los proyectos que vienen en camino. Aquí no trataron de agregar mucha más información, pero muchos de ellos ya sabíamos que sucederían. Para empezar podemos ver el logo de Echo. Esta es la serie que mencionamos previamente que su personaje es Maya López interpretada por Alacoa Cox y debutará como personaje en la serie de Hawkeye y posteriormente su historia se desarrollará en una serie independiente. Lo que no sabemos es si seguirán las aventuras de Maya antes o después de los eventos de Hawkeye. Seguramente de esta serie de Echo sabremos mucho más después de que se estrene la serie de Hawkeye. Agatha House of Harkness es otra de las series reveladas. De esta nueva aventura de la conocida Agnes de Wandavision, no sabíamos que se estaba planeando su propia adaptación a una serie. Nos traerán de vuelta a Catherine Han y seguramente explicándonos mucho más a fondo todo su camino. Algo que a decir verdad nos gustaría haber podido ver más a fondo en la serie de Wandavision y seguramente mucho de esto se lo guardaron para esta serie. Una que esperamos que valga la pena porque si no solo quiere decir que le quitaron una pieza que habría ayudado a mejorar el final de Wandavision que sinceramente muchos nos dejó con un trago amargo. Y no se nos mencionó una fecha de lanzamiento. También llegará Ironheart. Disney ya nos había revelado que veríamos a Dominic Thorne como Riri Williams. Una muchacha adolescente que al igual que Tony Stark es una genio en la creación de nueva tecnología y es gracias a esto que va a poder crear una armadura al propio estilo de Iron Man. Esta aventura es de un personaje relativamente nuevo dentro de los cómics pero que con toda esta expansión hacia personajes más jóvenes y con mayor diversidad Ironheart se adapta perfectamente y quien sabe probablemente sea un futuro proyecto de Young Avengers. Y sin dejar atrás también nos presentaron a la serie de Spider-Man Freshman Years. Esta serie se trata de una animada por lo cual seguramente será independiente de todo lo que se tiene entre Marvel y Sony porque al tratarse de Spider-Man seguramente ya tienen un público asegurado. Y recordemos que aquí afortunadamente Marvel no tiene que pedirle derechos a Sony porque los derechos cinematográficos son una cosa pero los derechos para series de televisión son otra así que aquí habrá más libertad para que Marvel explote mucho más al arácnido. Dos series más que igualmente ya habíamos conocido que llegarían nos las vuelven a recordar en estos avances y se trata de I Am Groot y The Guardians of the Galaxy Holiday Special. En el caso del especial de Navidad que nuevamente llegará de la mano de James Gunn como guionista y director nos van a traer una aventura más de los conocidos guardianes de la galaxia. De esta serie se había mencionado que se filmará a la par de la tercera película The Guardians of the Galaxy así que imaginamos que será para el próximo año. Y como mencionábamos también llegará a Disney Plus la serie de I Am Groot este proyecto será una serie de cortos sobre el famoso personaje de guardianes de la galaxia Baby Groot en sus épocas de crecimiento. Parece que con lo popular que se volvió el personaje era necesario hacer más contenido alrededor de Groot. De ambos proyectos no sabemos cuándo será su estreno pero seguramente aún falta tiempo. También tenemos la llegada de Armor Wars Esta es la serie que será protagonizada por Don Cheadle y que regresará a interpretar al papel de James Rhodes mejor conocido como War Machine Esta historia por el título sabemos que será inspirada en los cómics que llevan el mismo nombre donde la tecnología de Tony Stark está fuera de control y será una serie interesante No se nos reveló fecha de estreno tampoco para esta serie Otra serie animada que se une a las que están llegando a Disney Plus es la de Marvel Zombies Recordemos que dentro de los cómics hubo toda una corrida de un universo alterno con personajes de Marvel transformados en zombies y en la serie de What If pudimos ver una probada de cómo sería un universo así Parece que esta idea va a alargarse más y se volverá una serie animada Por último pudimos ver un pequeño vistazo a Secret Invasion Esta serie que actualmente está en filmación llegará a Disney Plus y estará protagonizada por Samuel L. Jackson como Nick Fury y por Ben Mendelsohn como Talos The Skrull La serie será un cruce importante y mostrará todas las formas en que los Skrulls se han infiltrado en la Tierra durante años usando sus poderes de cambiaformas La promoción de Disney Plus nos dejó ver una toma de Nick Fury sin su tradicional parche en el ojo revelándolo con la cara arañada que ya habíamos visto antes en Capitán América y el Soldado del Invierno y su ojo que normalmente está tapado Ahora podemos ver que tiene un brillo más cósmico y no sabemos que están tratando de revelarnos con esto pero definitivamente ponen en un papel central a este personaje de toda la locura que nos traerá su serie Y bueno, estos fueron los proyectos que se revelaron en Disney Plus Day esperemos que pronto se nos revelen más imágenes y quedaremos atentos para la próxima D23 de Disney que será la próxima semana aunque de igual manera si te interesa conocer los 39 datos curiosidades, easter eggs y referencias que no viste de la película de los Eternals te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos Y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop lo que te hace a ti un vengador So say we all